Cansados de esperar una pronta acción por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón, es que los vecinos de Arizona, o mejor conocido ahora como Residencial Monte Alegre, acudieron a la Sala Constitucional que resolvió un recurso a su favor. De acuerdo con los datos suministrados por los vecinos, el recurso de amparo fue presentado el 19 de septiembre y el 20 de octubre se da la resolución donde se le ordena a la Municipalidad en el plazo de 11 meses a partir de la notificación se resuelva el problema de las calles y el alcantarillado. Bajo el expediente 23.02.28.71.0007 de la Sala Constitucional, tenemos acá la sentencia que tiene fecha del 20 de octubre, creo que fue notificada unos tres o cuatro días después, no recuerdo, donde lo que dice es esto, que se declara con lugar el recurso y se le ordena a Jeff Gilberto Montoya Rodríguez, Hans Cruz Benambur y Emanuel Ceciliano Alfaro, por su orden alcalde, presidente del Consejo Municipal y coordinador de gestión vial, todo de la Municipalidad de Pérez Celedón, o a quienes ocupen esos cargos, que coordinen lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para que dentro del plazo de 12 meses, contando a partir de la notificación de esa sentencia, se resuelva en definitiva el problema del estado de las calles y del alcantarillado del camino municipal que ya conocemos, C1, bla, 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 y además se les condena también al pago de costas, daños y perjuicios para con la situación que hay, ¿verdad? La información la compartieron durante la sesión municipal de este martes 7 de noviembre, donde varios beneficiados también participaron. Es una vergüenza que nosotros tengamos que recurrir a un proceso legal donde a la Municipalidad se le exige, o sea, no me parece, yo creo que existe buena voluntad. Hay comunidades, la vez pasada me dio mucha risa porque aquel que calle Barrantes por ahí arriba, y la gente, todo lindo, y aplausos, y gracias, y todo, una fiesta maravillosa, pero resulta que, que ahí es, es algo risible. Si hay que ir a trabajar, yo me apunto, de ahí a mí es el que me sirve, entonces más que todo es eso, de ahí yo ocupo que me echen la mano con ese hueco, principalmente que está en el puro, puro centro del lote, que es que a los lados no tengo cómo entrar ahí. Antes de que limpiaran, de ahí por lo menos entraba el carro, limpiaron los muchachos y quedó más, más grande ese hueco, y ahí algo pesado no, no, no entra. Entonces, de ahí más que todo es eso, si, si nos pueden ayudar con eso, con eso en específico. Yo les ruego de verdad que por favor nos ayuden con eso, que nos hagan un paso ahí, si tenemos que hacer ventas, algo, rifas, lo que sea, si tenemos que ir a volar pala, ayudar, como dijo el compañero, nosotros estamos dispuestos para ayudar, y para que ustedes también nos ayuden a nosotros, obviamente. Manos cambiadas, dicen aquí, trueque, no sé qué más decir, pero sí estamos dispuestos a ayudar, como siempre hemos hecho, nunca nos hemos quedado brazos cruzados, siempre hemos luchado por lo que queremos. Estamos aquí siempre en pie de lucha, en pie de guerra, en pie de, ya no sé ni de qué, pero aquí estamos juntos, unidos, y yo como presidenta del comité de residencial Montialegre, sí, de verdad, les agradezco, de que de verdad se pongan la mano en el corazón, y nos ayuden. El apoyo lo tuvieron por parte del grupo de oposición. Desde que empezó esto, se han visto envueltas en la injusticia. Cuando finalmente se logra que el proyecto de ley se dé, para que ustedes reciban las propiedades, reciban ese charral, eso es algo, verdad, y estamos hablando de un proyecto, tal vez usted me dice ahora el nombre correcto, verdad, pero es un proyecto de bien social, para familias en vulnerabilidad, es lo que yo entiendo, que así fue como nació, y le entregamos a estas familias, eso. Pero eso no es lo peor, lo peor es que ustedes han venido, no sé, diez veces, cinco veces, siete veces, han venido acá, y lo que han recibido muchas veces han sido burlas, y comentarios, y rechazos de emociones, y ahora ustedes tuvieron que ir a la sala, constitucional, como muchísimas comunidades de este cantón, porque son muchas comunidades en todos los distritos, que han tenido que acudir a esas instancias, para ver si acaso así se hace lo que es lógico, lo que es, digamos que lo que esperaba cualquiera, se entregan los lotes, se leen los caminos, se condicionan. Esto es buenas noticias, porque nos da pena, sinceramente, nos da pena, y nos causa dolor, el calvario por el que han pasado, lo han pasado todos ustedes y los vecinos, verdad, entonces, nos alegra esta noticia, y también nos da pena, porque han tenido que acudir a una instancia, este, que a mí me parece que no era necesario, a mí me parece que se debió de haber resuelto desde aquí, desde una administración comprometida, con sus comunidades, con sus vecinos, con su, con su misión, verdad, que es venir a servir a este pueblo, así es que, bueno, pero cuando no se escucha, cuando hay gente que pone oídos sordos, pues para eso están esas instancias. El artículo 11 de la ley general de administración, y el 11 de la constitución política son muy claros, en el sentido de que el funcionario público es mero depositario de la ley, y no puedes conocer eso, y tiene que hacerlo, y el código penal además señala que, de que todas las personas son iguales ante la ley, entonces uno se pregunta, ¿por qué hay ciertos barrios privilegiados, y por qué hay ciertos barrios, que, que, que son otra cosa? Y le dicen a uno en redes sociales y demás, que somos progreso, y yo siento que para muchas comunidades son, son desgracia, más bien. Este era un proyecto para lucirse, para la administración lucirse, verdad, porque los vecinos se lo merecen, es un barrio más de este cantón, verdad, entonces a uno le duele, porque yo sé que el que viene aquí, es porque ocupa, cuando uno no ocupa, uno está tranquilito en la casa, verdad, y este, que las cosas no se resuelvan, y se sigan alargando, hay que esperar 12 meses más. Los vecinos esperan que esta vez sí, les mejoren las calles.